Por el café de Chinita y las grandes figuras que han surgido en su tabla. Por esta amistad que nace hoy entre Antonio Vargas y la mujer que más le ha despreciado en el mundo. Yo brindo por el diablo. ¿Por el diablo? Sí, porque todo lo que está pasando no lo puede mover más que el diablo. Cállate, saborío. Y si piensas amargando la noche, más vale que te vaya a dormir. Eso ya está. No, Zapatito, tú te quedas conmigo. No hagas caso de nadie más que de mí. Como tú quieras, Lucero. Dí que sí. ¿Otra copa? No. A mí el vino a veces me da triste. Y esta noche quiero estar muy a veces. Mentira me parece, Rocío. El tenerte aquí a vida. ¿Por qué me has tratado siempre tan malamente? Es que no sabía lo loco que estaba por ti. Sí que lo sabía. Entonces, ¿por qué has sido tan mala conmigo? Yo no soy mujer más que para un solo hombre. Y estaba ciega por el hotel. ¿Y ahora? Ahora me das como... Era un chaval. Lo que yo no me explico es que pudo darte pa' andrugarte así. El cante, hijo, el cante. Me cantaba por lo bajín y pegadito a mi oreja. Y toda yo me encandilaba lo mismo. ¿Quieres que yo te cante así, Rocío? No. Es muy pronto todavía. Yo cuando doy mi querer, lo doy de verdad. Además, hay aquí mucha gente. Eso tiene que ser los dos solitos. ¿Y cuándo será? Ten paciencia. Cuando yo te quiera de verdad, te diré... Esta noche... Rosy. ¡Gracias!